Hoy se vino a disputar este campeonato, se jugó una final, no se pudo ganarlo, pero el equipo está por ahí a un campeonato nacional en la provincia. Sí, bueno, gracias. Sinceramente me quedo orgulloso de los chicos, como siempre he dicho, venimos haciendo un buen proyecto, un buen trabajo con los chicos, y como dije, me quedo contento porque los chicos llegaron lejos para ser la primera vez que ellos participan en un campeonato así, llegaron lejos. La final con la Sub-7, es como quien dice, se la debo a mi Cantón, pero será para la próxima. Entonces me quedo agradecido, como digo, agradecido siempre con Dios, y un evento muy bonito, chévere, y me quedo contento y tranquilo porque clasifique al nacional, de eso se trata y eso es el éxito. Y bueno, y para Cantón Cuyabeno, que realmente puedan estar los niños en representación de la provincia, abre puertas también para seguir trabajando de pronto con búsqueda de otros torneos con cada uno de los niños. Sí, por lo mismo le digo, me siento bien, me siento feliz, orgulloso, porque esos chicos que hoy llegaron acá, sinceramente no me preocupo ahora por quedar en primer lugar, sino por hacer una buena representación, porque ellos ahora son las ventanas para muchos chicos más de Cuyabeno, y como dije, me siento orgulloso, les debo la copa para la próxima será, y como digo yo, que Dios siempre nos bendiga. Y hay que seguir trabajando con ellos. Como siempre, siempre me enfoco en mi trabajo, le meto de lleno, y los profes acá creo que también se, algunos se han sorprendido de los chicos, porque yo también he dicho que yo cuando paro mis equipos, también paro equipos que dan miedo, ¿no? Eso es. A darle miedo a cualquiera. Sí, como usted dice, a darle miedo a cualquiera, porque ellos saben que cuando yo paro los equipitos, también, como dije, que dan miedo. Ahora a prepararse para el otro evento. Sí, a prepararnos para los nacionales que se vienen en enero, ¿no? Y como dije, que sea lo que Dios quiera y hacer las cosas bien.